qué tal señores estudiantes a continuación tenemos el proyecto número 6 de la semana número 2 el nombre del proyecto es comunicándonos con el mundo desde el ecuador un país mega diverso y pluricultural el tema de la semana número 33 es producción personalizada a las necesidades de la sociedad para ello emplearemos las asignaturas de emprendimiento y gestión matemática educación física e inglés el objetivo de aprendizaje es que los estudiantes comprenderán que ecuador es parte de un mundo mega diverso y pluricultural contribuyendo a la construcción y cuidado de una sociedad más justa y equitativa mediante una comunicación asertiva en su entorno cercano y lejano las indicaciones en este mes vamos a desarrollar productos comunicacionales acordes con los recursos con los que contamos en el hogar estos insumos permitirán comunicar al mundo que el ecuador es uno de los países más mega diversos y pluriculturales para ello podemos usar los siguientes recursos y materiales como son los libros de texto las diversas asignaturas cartón y material reutilizable guías telefónicas cuadernos utilizados temperas tintas pinceles estiletes tijeras pegamentos cuadernos de trabajos láminas papelotes lápiz esfero y borrador lápices de colores marcadores calculadora juego geométrico recuerda que puedes utilizar todos los materiales que estén a tu alcance en el hogar además respecto de los números de las páginas referenciados en la ficha pedagógica ten en cuenta que dependiendo del libro de texto que tengas pueden variar levemente por lo tanto fíjate además en los temas tratados para mayor precisión la actividad número 1 de esta semana 2 nos dice lee el siguiente texto las sociedades se conforman por agentes económicos ha escuchado hablar de ellos sabes quiénes son pues nada más y nada menos que los protagonistas de la actividad económica usted es un agente económico nosotros también lo somos y por supuesto tu familia también todos somos los destinatarios de los bienes y servicios que se producen y cada uno en mayor o menor medida de los demandamos desde nuestros hogares empresas e instituciones gobiernos y el resto del mundo los hogares representan a las personas y a las familias son los principales consumidores de bienes y servicios y decidirán cómo comprar los bienes y servicios que la sociedad ofrece de acuerdo con sus necesidades preferencias y restricciones presupuestarios las empresas e instituciones financieras y no financieras públicas y privadas son los principales agentes productores de la economía para cumplir con su tarea necesitan bienes de capital y de uso intermedio a fin de utilizarlos en el proceso productivo del que formen parte el gobierno sector público que representa al estado también demanda bienes y servicios necesarios para poder cumplir cumplir con sus funciones y por último están las otras naciones que interactúan económicamente con el resto del mundo éstas también demandan bienes y servicios de nuestra economía esto está sacado del fuente economía y finanzas para docente del banco central de uruguay 2015 es importante pensar cómo han respondido las sociedades esta pregunta que cómo y para quién producir bienes y servicios las empresas han respondido estas preguntas creando sus propios procesos de producción observa la tabla que te mostramos a continuación en esta tabla vamos a encontrar según la escuela de negocios busines school cuatro tipos de procesos de producción diferentes y sus determinadas características tenemos producción bajo pedido aquí sólo se fabrica un producto a la vez cada uno es diferente entonces no hay dos iguales se considera un proceso de mano de obra intensiva los productos pueden ser hechos a mano o mediante la combinación de fabricación manual y de máquinas la producción por lotes en la segunda columna tiene frecuencias de producción adaptadas para cantidades pequeñas de productos idénticos habitualmente incorpora patrones o plantillas que simplifican la ejecución de los productos se cambian las máquinas fácilmente para producir lotes de productos diferentes si se plantea la necesidad la tercera columna producción en masa corresponde a la manufactura de cientos de productos idénticos por lo general en una línea de fabricación generalmente gran parte de esta tarea de producción se automática automatiza lo que lleva a utilizar menos trabajadores sin perjudicar la fabricación de un elevado número de productos y en la cuarta columna tenemos la producción continua permite fabricar miles de productos idénticos a diferencia de la producción en masa en este caso la línea de producción se mantiene en funcionamiento todas las 24 horas del día 7 días a la semana esto maximiza el rendimiento y elimina los costos adicionales de arrancar y para el proceso de producción escribe detalladamente en tu cuaderno el proceso operacional o productivo de cualquier producto o servicio para cada tipo de producción del cuadro anterior nombra todos los componentes y recursos requeridos recursos humanos y recursos materiales tal como se muestra a continuación ejemplo de la producción bajo pedido se utilizan telas encajes perlas piedras hilos tijeras reglas patrones tizas de corte máquinas de coser luz eléctrica y un espacio apropiado para producir un vestido de novia recuerda asegurarte de que la fabricación del producto o la generación del servicio no pierda la calidad muy bien aquí les voy a dejar mi ejemplo ya de las cuatro columnas tengo producción bajo pedidos una persona solicita una camiseta de color verde con estampado para el día 15 de enero de 2021 cuáles fueron los recursos humanos una persona la que elabora la camisa los recursos materiales serían tela de color verde hilo de color verde máquinas de coser tijeras reglas para confeccionar la camiseta tizas de corte máquinas de estampar patrones luz eléctrica en el ejemplo de la producción por lote yo he puesto una persona solicita 50 camas de madera de pino de color caoba de dos plazas para el 20 de enero del 2021 hay por lote y hay una cantidad un poquito más elevada son 50 camas de madera de pino los recursos humanos hemos puesto cinco personas y los recursos materiales son la madera de pino flexómetro escuadra serrucho cepillo segueta escoplo formón tuercas pernos taladro máquina de corte todos los utensilios de evanistería no la producción en masa un accionista solicita 500 quintales de sal yodada para el 22 de enero del 2021 aquí podemos utilizar ocho personas entre ellos los que están en la máquina de secado la máquina de triturado pulverizado los que están con los sacos entre otros y por ese puesto todos los recursos materiales que son la sal en grano o el cristal ahí está la máquina secadora la máquina trituradora la máquina pulverizadora el yodo la parte principal y los sacos de polipropileno y acá tengo la producción continua una producción continua que está directamente las 24 horas del día trabajando por ejemplo tenemos el refinamiento del petróleo un millón de metros cúbicos recursos humanos dos ingenieros industriales un ingeniero en petróleo un ingeniero eléctrico ocho obreros los recursos materiales en la refinería está el separador de gas el de gas y petróleo depósitos estación de bombeo alambique torre de fraccionamiento refrigerado bueno así quedaría entonces mi ejemplo de los diversos tipos de producción por supuesto ustedes también crearán sus propios ejemplos la actividad 2 lee la siguiente información y realiza las actividades propuestas la justicia y la equidad deben verse reflejada en todos los aspectos de la vida y dentro de las finanzas y las matemáticas una aplicación muy importante es la optimización que consiste en aprovechar de la mejor manera todos los recursos materiales y humanos conservando la mega diversidad e igualdad pluricultural reflexiona sobre el siguiente modelo de problema resuelto este es un problema señores estudiantes de maximización vamos a leer la gerente comercial de una empresa editorial de la UCI estima que si el precio de un libro de quichua es de 20 dólares vende 10.000 ejemplares por cada dólar que se incrementa el precio las ventas disminuyen en 400 ejemplares crea precio deberá fijarse a cada libro de manera que el ingreso de para la empresa por la venta de estos libros sea el máximo cuál es el monto de dicho ingreso la ficha pedagógica nos deja la resolución yo les voy a explicar nos dice la solución los ingresos se calculan multiplicando el precio por el número de ejemplares vendidos aquí tenemos l es igual l viene a ser ingreso a los 20 dólares que vale cada libro por el número de ejemplares que se han vendido son 10.000 donde l es el ingreso si x representa el número de dólares en que se incrementa el precio de cada ejemplar entonces podríamos decir como el libro vale 20 dólares le vamos a sumar el valor de x ese sería el nuevo precio del libro y si tenemos que se han vendido 10.000 y le vamos a restar 400 lo vamos a multiplicar por x ese sería el nuevo número de ejemplares vendidos la función que representa el ingreso en términos del número de dólares que se aumenta el precio en que se aumenta el precio del libro es voy a multiplicar entonces para el ingreso total 20 más x en un paréntesis ya para la primera expresión algebraica multiplicado por los 10.000 menos los 400 que se han disminuido por el valor de x este sería entonces mi segundo paréntesis l x entonces igual a 20 más x por 10.000 menos 400 x esto lo llamamos en matemática para procesos de maximización como la función objetivo ahora cómo podemos maximizar esto ya ya cómo podemos maximizar derivando la función objetivo del ingreso para ello vamos a escribir l x igual a 20 más x entre paréntesis que multiplica 10.000 menos 400 más x si ustedes observan aquí el primer paréntesis lo vamos a denominar f de x y el segundo paréntesis lo vamos a denominar g de x como tenemos el producto de dos funciones podemos aplicar la fórmula de la derivada del producto de esas dos funciones que nos dice que es la derivada del producto de dos funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda es decir f de x por g prima de x más la segunda función por la derivada de la primera función es decir g de x por f prima de x entonces aquí está la resolución si voy a derivar y aplicando esta fórmula me dice la primera función es decir bajo solamente 20 más x aquí está 20 más x y voy a derivar la segunda función la segunda función tengo 10.000 menos 400 x recordemos que la derivada de 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 la deriv 400X por la derivada de la primera función. La primera función es 20 más X. Si yo derivo el 20, se me hace 0. Y la derivada de X con relación a X me da un total de 1. Es por eso que aquí está el número 1. Ahí ya está derivado. Procedo a eliminar los paréntesis. Multiplicando aquí, menos 400 por 20 serían menos 8000. Menos por más, me queda menos 400 por X, 400X. Uno que multiplica por 10.000 menos 400X, simplemente lo bajo. Queda lo mismo. Ahora voy a sumar los términos semejantes con los valores de X. Aquí tengo menos 400. Menos 400 serían, dos negativos se suma y conserva el signo, menos 800X. Y menos 8000 más 10.000, que son dos números independientes, lo voy a restar porque tiene signos cambiados. Me va a quedar un total de 2000. Ahora, como quiero saber la función máxima, es decir, cuánto en dólares va a valer, entonces la derivada le voy a hacer valer 0. Cuando yo hago la derivada de 0, es decir, voy a llegar a un máximo. Por lo tanto, L' de X, aquí le he ubicado 0. Esto es igual a menos los 8000X más los 2000. Te espejo el valor de X. Menos 8000X, que está rectando, pasa al primer miembro. Tengo 8000X, es igual a 2000. Este 800X pasa a dividir, y tengo 2000 dividido para 800, me da un valor de 2.5 dólares. Así quedaría esta primera parte de valor en dólares de esos textos, una vez que se ha aumentado su precio de venta. 2.5 dólares. Ahora, ¿qué hago con los 2.5 dólares? Esos 2.5 dólares que se han obtenido, lo vamos a utilizar para obtener el ingreso máximo. Como ya tenemos la función objetivo, que era LX igual a 20 más X por 10.000 menos 4000X, simplemente el valor de X, que es 2.5, lo voy a reemplazar en dicha función. Aquí tengo 20 más el valor de X, que vale 2.5 que obtuvimos. 10.000 menos 400, abrimos paréntesis, aquí ubico el 2.5, y comienzo a realizar mis operaciones. Cuando L vale 2.5, sería 20 más 2.5, me quedarían 22.5. Aquí bajo el 10.000, y 400 por 2.5 me quedan 1000. Continúo, L de 2.5 es igual a 22.5 por 10.000 menos 1000, son 9.000. Si multiplico estos dos valores, de 22.5 por 9.000, me va a dar un valor total de 202.500 dólares. Este valor es el que representa el ingreso máximo. Esto es lo que está desarrollado en nuestra ficha pedagógica. Conclusiones. Recuerda que es importante realizar cálculos reales cuando se trata de emprender en una empresa. Pero hay una pregunta también que nos pide aquí la ficha pedagógica. Nos dice, analiza el problema planteado, es decir, lo que acabamos de ver, como modelo, y propon una situación familiar. Muy bien, para realizar una situación familiar, yo he relacionado el mismo modelo, pero he cambiado diversos valores. Tratando de que una familia, miren, tiene una distribuidora de gas, cuya unidad vale 3 dólares. Le cambié y vende 75 unidades por cada 50 centavos. Por cada 50 centavos que se le incrementan al precio de gas, las ventas disminuyen en 5 unidades. Ahora, ¿qué precio deberá fijarse a cada gas de manera que el ingreso para la distribuidora para la venta de gas sea el máximo? ¿Cuál es el monto de ingreso de dicha familia? Es decir, aquí solamente entonces como que yo tenga un negocio de distribuidora de gas. He cambiado los valores para proceder nuevamente a afianzar mis conocimientos con relación a los problemas de maximización. X ya sabemos que representa el número de dólares que se incrementa el precio del gas. El ingreso es L. Si ahora yo estoy vendiendo el gas a 3 dólares y he vendido 75, voy a ubicar 3 por 75. Este es el ingreso, ¿verdad? Ahora, si se incrementa el precio del gas, si se incrementa el precio del gas, las ventas disminuyen en 5 unidades. Entonces, el nuevo precio del gas serían los 3 dólares más el incremento de X. Es decir, aquí ubiqué 3 más X, es el nuevo precio del gas. Entonces, los 75 gas que vendí, le voy a restar 5 y le voy a multiplicar por ese valor. Ese es el nuevo número de gas vendido. Por lo tanto, la nueva función objetivo sería, el primer paréntesis, que sería la primera función, 3 más X y la segunda función, 75 menos 5X. Miren que es idéntico al ejercicio pasado, ¿no? Ahora, ¿qué hago con esto, con esta función objetiva? Voy a derivarla aplicando la regla de derivación para dos funciones. Miren, la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. La primera, que es 3 más X, baja. Y la derivada de la segunda, que es 75 menos 5X, si derivamos al 75, se vuelve 0, porque la derivada de una constante es 0. Y la derivada de menos 5X sale el menos 5 y la derivada de X es 1. Por lo tanto, 1 por menos 5, aquí tenemos en este paréntesis menos 5. Más la segunda, que es 75 menos 5X, la bajo por la derivada de la primera. La derivada de la primera sería 3 más X. 3 es, la derivada de 3 es 0 y la derivada de X es 1, ¿no? Ahora, multiplicamos menos por más, se hace menos, 3 por 5 son 15. Y más por menos, menos X por 5, o 5 por X, 5X. Y 1 multiplicado por 75 menos 5X, me queda lo mismo, 75 menos 5X. La derivada con relación a X tenemos menos, aquí, ¿por qué salió menos 10? Porque tengo menos 5X, menos 5X se suman y conserva el mismo signo, menos 10X. ¿Y por qué aquí tengo 60? Porque tengo menos 15 más 75, me da un valor de 60 en la resta. ¿Ya? Para calcular el valor máximo que yo pueda vender en dólares, por lo tanto, la derivada le hago 0, es igual a menos 10X más 60. Este menos 10 que está restando en el segundo miembro, pasa al primero con 10X es igual a 60. Y este 10 que está multiplicando, pasaría a dividir. Si divido 60 yo para 10, me da un valor de 6 dólares. Muy bien, qué fácil, ¿verdad? Ahora, estos 6 dólares que yo he obtenido, voy a utilizarlo para calcular el ingreso máximo. Como ya tengo mi función objetiva, la vuelvo a copiar acá. Y miren, estos 6 dólares está reemplazado aquí, que está con el color rojo. Y veamos, en cada uno de los valores de la X. 3 más X, que es 3 más 6, son 9. Y 75 menos 5 por 6, que serían 30, que haría 75 menos 30. Bajo el 9, 75 menos 30, me queda un valor de 45. 45 lo multiplico por 9 y obtengo 405 dólares en mi ejemplo de maximización. Muy bien, ese sería entonces mi ejemplo relacionado a una situación familiar. Analiza la información de las páginas 194 hasta la 201 de tus textos de matemáticas de primer curso de bachillerato. En caso de requerirlo, solicita la retroalimentación de tu docente para resolver el ejercicio 4 de la página 202 del texto de matemáticas de primer curso de bachillerato general unificado. Y el ejercicio 2 de la página 206. Si revisamos esta página de nuestros textos, desde la 194 a la 201, ustedes van a encontrar las nociones intuitivas de límites, que ya lo vamos a explicar en el video próximo que vamos a realizar en el canal. El cociente incremental también vas a encontrar y la noción de la derivada, con su respectiva interpretación geométrica y física del cociente incremental. Estos ejercicios los vamos a ver en el canal, señores estudiantes, en el próximo video. Ustedes van a resolver este ejercicio, que lo van a encontrar en dicho canal. Por supuesto, aquí quiero hacer una aclaración, porque aquí nos dan un ejercicio donde dicen que calcule cociente incremental, pero le vamos aquí a cambiar el valor de a, va a ser el valor de x, porque son de las funciones, la variable no es a, es x, por lo tanto la primera derivada será igual al límite cuando h tiende a cero de la función x más h menos dicha función f de x, todo dividido para el valor de h. Miren, la primera función nos da f de x un cuarto de x menos 3, pero repito, en vez de a le vamos a cambiar por la x, porque así comienza nuestra variable dependiente. Acá también tenemos f de x igual 4x menos 2x al cuadrado, a vale 2, aquí sería x vale 2, y acá tenemos la raíz cuadrada de x cuadrado más c, a vale cero, entonces x vale cero. Esta es una pequeña aclaración, y con esta fórmula, para que ustedes puedan entender los ejercicios que vamos a mostrar en el video del canal. Y asimismo, vamos a ver algo del cociente incremental relacionado con las llegadas y límites, en el área de matemáticas relacionado con algo físico, ¿no? Por ejemplo, aquí hablan de un corredor que de 100 metros de plano establece su registro en la siguiente función de desplazamiento, nos dan una función, pero en el canal vamos a utilizar estas fórmulas de la velocidad, que es la derivada del desplazamiento, de S a de T, y la aceleración, que viene a ser la derivada de la velocidad con relación al tiempo, que se estrella de B a de T. Bien, este va a ser, entonces, estas tablas las vamos a llenar en el video del canal, ustedes van a ver esta resolución, esperemos entonces ese video. La actividad 3, lee y pon en práctica las siguientes indicaciones, las técnicas de relajación. Para poner en práctica las técnicas de relajación, debes tener un espacio adecuado donde no tengas distracciones ni interrupciones durante, por lo menos, unos 30 minutos. Esto te ayudará a relajarte y aclarar tus ideas. Tenemos la relación autógena. Autógena significa que viene de tu interior. En esta técnica repites palabras o recomendaciones en tu mente que te ayuden a relajarte y a reducir la tensión muscular. Por ejemplo, puedes imaginarte un entorno tranquilo y agradable donde te concentres con la respiración relajada y controlada, disminuye la frecuencia cardíaca o experimente diferentes sensaciones físicas como relajar cada brazo o pierna. Esto lo puedes hacer en tus casas ya quizás en horas de la noche donde ya no hay mucho ruido por cuestiones de tráfico, por cuestiones de ventas, entre otros. Tenemos la posición de relajamiento de la cara, el movimiento de los brazos y de las piernas, el de la espalda, de la cintura, del vientre, cómo sentarse, cómo poder, puede ser también cómo dormir. Por eso se llama relación autógena. Se trata entonces esta actividad de que tú te desestreses por lo menos unos 30 minutos. En dos, relajación muscular progresiva. En esta técnica de relajación te concentras en tensar lentamente cada grupo muscular y luego relajarlo. Esto te ayuda a centrarte en la diferencia entre la tensión y la relajación muscular. Así puedes comenzar a tomar más conciencias sobre las sensaciones físicas que tú tienes como ser humano. En un método de relajación muscular progresiva comienzas por tensar y relajar los músculos de los dedos. Ahí es cuando alguien ya se presionan los dedos, se estiran los dedos, los pies o se realizan masajes y continúas gradualmente hacia arriba, hacia el cuello y la cabeza, tal como lo observas ahí en el gráfico. También puedes comenzar por la cabeza y el cuello para continuar el trabajo hacia abajo, hacia los dedos y los pies. Recordemos que el masaje en los pies y en los dedos es demasiado relajante para nosotros que nos encontramos en un hábito de trabajo o hacen deberes o están en cursos o estudian. También, por supuesto, esto es muy importante, que lo hagas cada día y te dejes unos minutos de tu tiempo. Puedes contraer tus músculos durante 5 segundos y luego relajarlo durante 30 segundos. Hay que repetir este ejercicio, señores estudiantes. Puedes acompañarlo también con tus padres de familia o tus representantes que se encuentran en tu hogar. Practica, dice en casa, los ejercicios de relajación. Puedes usar música suave si así lo deseas. Recuerda que es importante invertir al menos 30 minutos, miren, al menos 30 minutos al día en la relajación para evitar contracturas musculares provocadas por el estrés. Miren, ahí yo he puesto unos ejemplos. Pónganse en cuclillas y lentamente acerque la cabeza lo más posible a las rodillas. Ahí está un ejercicio. Otro, apoye su cuerpo sobre la mesa. Otro, siéntate en una silla. Separe las piernas, cruce los brazos y flexione su cuerpo hacia abajo, tal como se muestra en ese ejemplo. Gire lentamente la cabeza de derecha a izquierda. Ponga sus manos en los hombros. Así están puestos en los hombros. Y flexione los brazos hasta que sus codos se junten. Tú lo vas a hacer allá en tu hogar con tu familia. También te puedes grabar, ¿no? Para que mandes diversas relajaciones a tu docente, tu toro. Muy bien. Actividad 4. La higiene postural. La postura adecuada en diferentes actividades es muy importante para evitar las lesiones futuras y dolores de espalda. Para esto, pon en práctica las recomendaciones que se muestran en los siguientes gráficos. Observamos el levantamiento de una caja de forma guía. Miren, y otra que está en una forma, ¿cómo se dice? La columna está sufriendo, ¿verdad? Ahí no está muy bien. La verdadera forma es centrar la columna de manera recta. Escribir en el celular. Asimismo, hay unos que se agachan mucho para escribir, pero realmente tienes que estar de una manera recta para poder escribir en el celular. Escribir en el celular con relación a una distancia de inclinación con tus ojos y el celular. Escribir una redacción. Asimismo, hay a veces estudiantes o chicos o señores que se sientan de manera irregular, pero la verdadera forma es tal como lo encuentras. Es como una parte guía, bien recta con relación a tu silla y a la mesa donde asientas las cosas, ¿no? O puedes escribir, o también puede ser a través de una escritura en una lacto, o cuando estás en una tablet, entre otros. Ahora, con todo lo que tú has visto, que ya tienes esos gráficos, dibujan una hoja en blanco, tres ejercicios de postura correcta y dale un nombre a cada ejemplo. Levantar la caja. Describe maniobras correctas que se deben realizar para mantener una postura correcta. Muy bien. Ahí yo les dejo, no les dejo tres, sino he buscado cuatro. La postura correcta para escribir en la lacto. Miren, ahí una chica está sufriendo, se ve de manera roja la columna que está sufriendo, pero de ahí se encuentra de manera correcta. Postura correcta para alzar un balde en la repisa. Miren, no hay que hacerlo directamente desde el suelo y alzar eso en la repisa, sino más bien coger una silla, puede ser una mesita, para que puedas equilibrar el peso y puedas ponerlo de una buena manera en esa repisa. La postura correcta para barrer no es agachándote totalmente, es manteniendo recto, mirando hacia el suelo de una manera determinada, pero sin inclinar nuestra columna. La postura correcta para dormir. Unos duermen de esa manera, como ven en la chica, pero la manera correcta es así. Y también se pueden poner una almohada sobre las piernas y debidamente flexionadas las piernas y también la cabeza ubicada dentro de una almohada, sobre una almohada, manteniendo que la columna quede también de manera recta. Porque si no, cuando ya te despiertas ahí donde comienzas a tener tus dolencias o puedes tener alguna lesión. Ahí yo te dejo entonces, vas a realizar esto en un ojo en blanco, dibujas y también puedes describir cada uno de estos ejercicios. Ya queda en criterio, colores, marcadores, pegas, como tú más te guste. Y de esta manera estamos acabando el proyecto número 6 de la semana número 2, señores estudiantes. Muchas gracias.